No sé si están muy lejos por allá arriba, si quieren acercar, o si me escuchan bien, y así les buscan. Bueno, pues la idea, yo iba a platicar mucho sobre las mujeres zapatistas y cómo se han organizado, y con lo que pasó ahora con la idea, y creo que podemos hacer una regulación importante en el sentido de quién nos debe dar o otorgar la seguridad, cómo podemos plantear ese problema, que hoy es un problema urgente a nivel nacional. Y que estando, por ejemplo, hoy en la asamblea de la facultad de estudiantes como ustedes, pues claro, había la tendencia a decir que necesitamos más policía, necesitamos credencialización, necesitamos cámaras, ¿no? Y un poco hacer la reflexión de si lo que nos falta es eso, o si lo que nos falta es organización. Y si vinculamos esto con el tema de las mujeres zapatistas y del zapatismo en general, creo que el impacto y el ejemplo que estamos recibiendo de allá es un poco la idea de tomar los asuntos públicos en nuestras manos, y cómo poder hacer eso en sociedades que están cada vez más fragmentadas, más rotas, más rotas por dentro, más atravesadas por una serie de situaciones que podemos exteriorizar y decir es el crimen organizado, es el narcomenudeo, o son los otros, ¿no? los que están allá afuera. Pues cómo hacer este trabajo de... Lo voy a decir con una manera de hablar de esto que no necesariamente me gusta porque es algo que seguramente ustedes han escuchado desde hace tiempo para acá, es esta idea de volver a tejer o volver a estructurar el tejido social, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un tejido social roto o, digamos, desarticulado? Pues estamos hablando justamente de que hemos perdido la capacidad de poder asegurar las condiciones mínimas de vida, de reproducción de la vida. Y esto es algo que ha posicionado muy fuertemente el feminismo, sobre todo en algunas de sus corrientes, en el sentido no necesariamente de los cuidados, sino en el sentido de cómo la sociedad capitalista, la modernidad capitalista, nos expropia y nos hace además perder memoria de cómo ha sido la articulación que permite tener en nuestras manos y tejer entre nosotros y nosotras esas condiciones de vida que deberían estar ahí. Entonces, la manera en que yo sentía que podíamos articular la discusión de lo que está pasando hoy en la UNAMI, que también es lo que está pasando a nivel nacional, creo que esto es un elemento que podríamos abrir, pero a mí me parece que la violencia que vivimos en la... a mí me parece que la universidad nacional es un reflejo de la situación nacional, que nos somos, por más que de repente nos pensemos con una capsulita aislada, sobre todo en el campus en el cual estamos, porque no nos toca estar allá, en los márgenes de hoy en día, en los capos altos, en esos lugares. Entonces, sí parecería que estamos en una burbuja, pero cada vez más esa burbuja está siendo atravesada. Pues bueno, hoy se pedía perdón en la mañana a la familia de Lesbi por el mal manejo de la información y la investigación sobre su caso. Y digamos que lo de Lesbi y lo de Ede se suma, pues aquí ustedes también tienen a compañeros, compañeras de ustedes desaparecidas. O sea, la idea de ya nos atravesó el horror, el terror que nos atravesó, sí, aquí también en la UNAM, ¿no? Y en su campus central. Esto, digamos que no es nuevo. Este deterioro yo creo que viene ya de tiempo atrás y que hemos tenido varias señales de cómo esto ha ido ocurriendo. Entonces, quizá uno de los temas que podríamos dialogar es pensar si la solución es externa y es en términos de la securitización de la vida, que es todo un modelo, o si lo que tenemos que hacer es replantearnos cómo poder cuidarnos, cómo poder cuidarnos en colectivo, cómo poder garantizar eso de lo que hablábamos de las condiciones mínimas de reproducción de la vida. Yo creo que ese es un tema que, para regresar al zapatismo, pues ellos lo tuvieron que hacer. No era un tema de... A ver, yo plantearía aquí en la deriva del zapatismo, ustedes son muy jóvenes y no tienen por qué recordar que del 94 al 2000 hay como toda una primera etapa donde el movimiento indígena zapatista se vuelca hacia las ciudades, hacia el exterior, se da a conocer, también convoca a mucha gente allá, a donde está, pero todo va encaminado a una reforma profunda del Estado. Este es una... Yo pienso que sí podemos afirmar que esta es una primera etapa del zapatismo, de democratizar a la sociedad mexicana, no sólo en los efectos culturales importantísimos que ha tenido en relación a descubrir el racismo, de revelar el racismo, que es parte de la cultura nacional, sino también de reformar el Estado y reformarlo en el sentido de que los sujetos indígenas sean parte activa de lo que es esta nación, no sean sujetos a las políticas públicas o de las políticas públicas, sino que generen esas políticas públicas. Y eso en este primer momento del zapatismo se planteaba muy transforma del Estado. Quizá la frase fuerte de esta primera etapa que todavía se dice es nunca más con México sin nosotros. Nunca más con México sin nosotras. Ahora, esa impronta del zapatismo desde el inicio hasta hoy ha sido una impronta atravesada y articulada por la presencia de las mujeres y por el posicionamiento de la problemática de las mujeres. Ahí sí el zapatismo es un movimiento social singular. Yo lo plantearía como que tiene desde su inicio una agenda de género. Y es posible, yo creo, afirmar eso. ¿Ustedes saben qué es la ley de mujeres del zapatismo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿sí saben cuándo es la revuelta zapatista? ¿La ubican en qué año? Sí, enero del 94. En esos años estábamos en pleno en plena celebración del neoliberalismo social. ¿Ustedes saben quién acuñó esta idea del neoliberalismo social? Pues el presidente Salinas de Bortay. O sea, el PRI siempre creativo, 70 años en el poder, diciendo, bueno, va a ser un neoliberalismo, pero social. Y vamos a articular el programa de solidaridad, que por cierto, fue un lema del movimiento de la sociedad civil organizada que en el año 85, en el temblor, sale, como salió nuevamente ahora, a ayudarnos, a ayudarse, si esa idea de solidaridad fue recuperada por el Estado neoliberal con Salinas para sus grandes programas de solidaridad. En ese momento estábamos, estábamos firmando el primer tratado de libre comercio. En el 89 había caído el muro de Berlín. En el 91, la glas nos había pasado a desarticular la unión soviética. Ustedes ya lo vivieron, la unión soviética. Son cambios muy rápidos, muy fuertes, muy notables. Y sí tenemos que recuperar esa memoria para entender lo que fue y lo que es el zapatismo. Porque el zapatismo entra en un momento global que se llamaba del fin de las ideologías. y que se podía entender cómo, pues aquí ya, se vio que el socialismo realmente existente pues era autoritario, no funcionaba y se cayó. y entonces lo que triunfó fue la democracia occidental. Una autora que a mí me gusta mucho que se llama Susan Bookmonds tiene la tesis de que cuando cae el socialismo realmente existente y parecería que podemos celebrar digamos el triunfo de la modernidad capitalista, lo que realmente está cayendo es la narrativa de la modernidad capitalista de la cual el socialismo realmente existente era parte. No vamos a entrar en esa discusión porque es compleja pero yo sí creo que lo que vivimos después sobre todo con el zapatismo pero también con los movimientos indígenas que si ustedes saben surgen de manera fuerte en los años 90 y para acá en América Latina es lo que podríamos denominar un proceso de descolonización de descolonización del gran proyecto de la modernidad industrial del gran proyecto de la modernidad capitalista que digamos sus ilusiones que ha trabajado esto maravillosamente es un profesor de aquí que ya no está con nosotros pero es Bolívar Echeverría que seguramente ese sí lo conocen ¿sí? entonces eso es lo que sucede en esos años y resulta que en un vacío de discurso de discurso de izquierda ¿sí? y para meter allá al feminismo pues también en un vacío donde el feminismo también decía bueno lo que hay que hacer es empoderarnos las mujeres y avanzar y tener este cada vez opciones más igualitarias como varones etcétera en un discurso que alguien como Nancy Fraser ha llamado también el feminismo neoliberal en ese momento aparece pues un ejército de indígenas liderados por el subcomandante Marcos pero también aparecen las mujeres siempre la comandante Ramona ¿sí lo ubican a la comandante Ramona? ¿sí? bueno ¿saben quién es la comandante Esther? un texto clave para comprender un proceso digamos de descolonización desde las mujeres es lo que la comandante Esther viene y dice en marzo del año 2000 cuando lo que yo les digo es como esta primera etapa del zapatismo lo que intenta hacer y a lo que va es a la reforma del Estado ¿qué logra esa primera etapa del zapatismo? logra lanzar el discurso crítico a nivel internacional hay un evento que a mí me pareció maravilloso que se llamaba se llamó el encuentro intergaláctico por la humanidad en contra del neoliberalismo contra el neoliberalismo y por la humanidad el encuentro intergaláctico y pues sí les quiero decir por si no lo saben que por aquellas tierras del sureste mexicano desde entonces hasta ahora han pasado yo creo que todas las nacionalidades del mundo o sea han llegado comitivas de Japón por supuesto los kurdos Grecia o sea si tenemos un espacio de cosmopolitismo político son los caracoles zapatistas y han sido los aguascalientes antizapatistas que es otra cosa bien interesante a seguir como el zapatismo lo que hace es como ir recontando o acropiándose de los lugares y los episodios de la revolución mexicana primero donde los lugares donde se juntaban se llamaban los aguascalientes y esto tiene sentido con el proceso de reforma del estado y ustedes saben que pasó con la reforma del estado ¿tienen alguna idea? pues lo que pasó fue que no pasó lo que sucedió fue que los acuerdos de San Andrés firmados y sellados fueron deshonrados por el régimen por el cambio del régimen porque lo que sí logró el zapatismo creo fue terminar con el gobierno del PRI en el año 2000 y gana por primera vez el PAN hay una transición se llama transición democrática que después vamos a ver que es una transición en reversa pero lo que sí sucede es que el PRI en 75 años pierde ¿no? y Fox ¿se ubican a Fox? bueno Fox que decía ¿no? yo me despacho el problema de los zapatistas en 15 minutos y yo voy a hacer toda esta reforma legal se va a dar las manos pero con todos los partidos ojo o sea sí hay una una negación de lo que ya el movimiento indígena y ya no solo el zapatismo el movimiento indígena realizado ya existía el Congreso Nacional Indígena se fundó en el año 96 entonces en toda esta digamos movilización es muy difícil imaginársela incluso para uno que la vivió yo acabo de estar en en un en la celebración de los 25 años del zapatismo que se hizo a partir de de documentales y de películas básicamente películas documentales por parte de la UNAM acá en el Centro Cultural Tlatelolco fueron dos días en donde se pasó era bien interesante cómo lo organizaron porque era lo que estaba pasando en el año 94 95 96 y cómo están ellos ahora o sea cómo están ellos ahora ya es material producido por los compañeros y las compañeras y lo otro era material mucho de la UNAM y de gente que estaba viendo la movilización social que eso provocó entonces bueno recuperar esa historia que fíjense no está no está tan alejada si deberíamos de tener en cuenta que todo eso fue como una como una revolución social y a lo que voy es que esa revolución social tenía las mujeres en el centro estaban ahí pero no solo las mujeres las mujeres indígenas y el hecho de que las mujeres indígenas estuvieran ahí participando que hablaran que dijeran su palabra que tuviéramos aquí a la comandanta Ramona un 8 de marzo y la escucháramos durante 20 minutos hablar hablar su celtal sin entender nada pero la gente estaba fascinada porque ella estaba hablando aquí en la o tener a los compañeros y compañeras que pasaban aquí a los alumnos se hagan de cuenta que llegaron a la creativa zapatista y todo el mundo estaba así como diciendo ¿qué es esto? y eso no fue solo México fue a nivel internacional eso yo creo que es muy importante decir y regresar a la idea de que las mujeres acá eran centrales no solo las mujeres porque ahí estaban y hablaban sino la visibilización de la problemática de las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas por eso les recomiendo que busquen el discurso que hace la comandante en el año 2000 para que vayan viendo cómo ellos se van posicionando ellos y ellas que es algo que no han dejado de hacer con sus múltiples identidades la comandante empecé diciendo pues yo soy mujer yo soy indígena pero además soy zapatista pero además soy mexicana soy todo eso y por eso estoy aquí para hablarle a la nación lo interesante es que pues la reforma yo siempre he pensado que la reforma del estado que nos tocó nosotros hacer aquí pues la hizo Evo seis años después en Bolivia es interesante pensar así los movimientos porque además Evo estuvo con los zapatistas en el año 96 o sea fue algo que estuvo discutiendo con el ESEPT antes de toda la movilización que lo lleva al poder entonces es curioso pensar como una movilización indígena descolonizante que plantea reformar la nación y que en el caso de México no lo logra lo logró de alguna manera lo logró en Bolivia si no se reforma el estado de México entonces ¿qué pasa? pues para quienes estamos cercanos a la deriva del movimiento zapatista vemos que lo que ellos hacen es decir pues si no se aprueban los acuerdos de San Andrés con el estado mexicano pues nos vamos a llevar de efecto nosotros en nuestro territorio liberal y ese es el cambio de los aguas calientes a los caracoles y es el cambio de solicitarle al estado salud vivienda trabajo reconocimiento a tomemos en nuestras manos todo esto ¿qué queremos? desde quienes somos y desde lo que tenemos lo que se conoce como las autonomías del zapatismo no son sino el producto de esta primera historia fallida de refundar la nación mexicana y digamos que es la manera de sí hacerlo desde sus lugares pero con una exigencia tremenda con la exigencia de decir nos tenemos que hacer cargo de todo de la salud de la justicia de la seguridad de los derechos de la transformación comunitaria la ley de mujeres que se hace en el 93 que es un documento también importantísimo para entender todo esto que les estoy diciendo es una ley que se posiciona frente al Estado por supuesto pero también frente al ejército mismo al ejército zapatista o sea la organización promocionalia pero también frente a las comunidades es una ley de 10 puntos súper sencilla y muy compleja en el sentido de que la enunciación de las mujeres ahí le habla a los tres órdenes de poder patriarcal y capitalista ¿sí? ellos en ese momento y ellas no utilizan esto que ya que ya es muy común desde el 2006 para acá hablando del zapatismo ¿no? si ustedes saben ellos se posicionan como antipatriarcales y anticapitalistas en aquellos años eso no se escuchaba mucho pero si uno lee la ley de mujeres pues ahí está ese encabalgamiento de subordinaciones y de explotación y de colonialidades ¿sí? y las mujeres están ahí hablándole a los tres órdenes y también están todas las mujeres ¿qué quiero decir con eso? que el colectivo de mujeres zapatistas para ese momento ya era heterogéneo porque había las que eran las comandantas que eran estas mujeres indígenas siguen siendo pues como Ramona como la comandante este de mujeres de más edad que participan digamos que en la dirección indígena del movimiento pero estaban también las insurgentas ¿ustedes saben quiénes son las insurgentas? pues las que se fueron a las montañas y forman parte del ejército zapatista de liberación nacional las insurgentas ocuparon San Cristóbal militarmente armadas y con mando con grado dirigieron la toma de San Cristóbal dirigieron la toma del campo militar esas mujeres son otras son mujeres que salieron de su comunidad que empezaron a vivir otra vida y son las que de la cual la ley de mujeres decía y también que tenemos derechos dentro de la organización dentro del ejército zapatista y había otras mujeres más que eran las de la base comunitaria las mujeres que adherían al zapatismo pero desde las comunidades es importante señalar que el zapatismo es un movimiento de comunidades es un movimiento donde si las comunidades no hubiesen aceptado apoyado sostenido al ejército en las montañas y si no hubiera habido esta relación por ejemplo para consensar la ley de mujeres a mí me intrigaba mucho como si realmente había habido un consenso o no y el consenso que después fuimos descubriendo es que había ellas grababan cassettes ¿no? ustedes ya inician de acordar de lo que son las cassettes pero en esos años pues las cassettes circulaban por todos lados y se consensaban cuáles eran los derechos de las mujeres ajá y esto es algo también muy interesante porque por los derechos de las mujeres lo que ellas empezaron a hacer fue toda una resignificación de lo que nosotros podríamos considerar una demanda pues moderna liberal en términos de derechos humanos entonces ahí empiezan a aparecer derechos colectivos derechos también de sujetos femeninos y de un sujeto femenino que está cambiando ¿no? entonces bueno para regresar a lo que nos convoca hoy cuando el zapatismo decide que el estado ya no es su interlocutor y que lo que va a hacer es transformarse a sí mismo lo podemos decir incluso de otra manera más provocadora cuando el zapatismo decide hacerse gobierno es cuando toma las condiciones de vida en sus manos las condiciones de reproducción las condiciones que garantiza que así como ellos deciden reproducirse así lo van a hacer y lo que es súper interesante es como las mujeres tienen casi por obligatoriedad tienen que participar de ese proceso cuando les digo casi por obligatoriedades porque si es un mandato que las mujeres participen cuando se instalan los caracoles en el año 2003 hay un documento muy importante todo esto está en línea si ustedes quisieran realmente sumergirse a la historia del zapatismo pues si lo podrían hacer porque todo esto hay hay un sitio que se llama enlace zapatista que tiene los documentos desde el principio hasta ahorita y en el año 2003 hay un documento muy importante que se llama para leer un video que es como una autocrítica de la dirigencia zapatista en donde dice no podemos ser un movimiento militar porque lo que nos interesa es construir una sociedad distinta entonces digamos que ellos se hacen para atrás y generan los caracoles que son los caracoles están formados por juntas de buen gobierno y todas estas palabras están sacadas de la revolución mexicana de cómo se dijeron las cosas del mal gobierno y del buen gobierno en la gesta de la revolución que es algo también muy interesante como hay una visita a la memoria al hacerlo de lo que ya sucedió hay por supuesto una visita muy grande a lo que es el zapatismo y sigue siendo una recreación de lo que es la idea del zapatismo y de digamos de la importancia de la tierra para sostener todo esto que es un mundo distinto entonces lo que es muy interesante es como las autonomías del zapatismo son muy simulares no tienen mucho que ver con otras autonomías se les ha querido comparar como que bueno quizá de esas autonomías lo que va a suceder es una impronta secesionista ustedes saben lo que es eso pedir la la separación digamos la autonomía real no tiene nada que ver con eso tiene que ver con lo voy a decir así a los que piensan ustedes un proceso intenso de desenajenación política un proceso donde la comunidad en su conjunto adhiere a la idea de que puede decidir cómo vivir de que puede decidir lo que es importante enseñar en la escuela que puede decidir sobre los proyectos de salud sobre los proyectos productivos sobre el trabajo y que todos los conflictos que se generen los puede resolver de manera deliberativa entonces empiezan a salir este tipo como de de principios que se van a ir acomodando poco a poco uno de ellos es el mandar obedeciendo que ya lo estamos escuchando en palabras de López Obrador y que tendríamos que sentarlo a él también y ver cómo entiende el mandar obedeciendo porque el mandar obedeciendo como se entiende allá es justamente un proceso pues muy largo muy deliberativo muy profundo de acuerdo y todo esto revive pues una una serie de tradiciones quizá mal llamadas como usos y costumbres que en realidad se refieren a un derecho distinto un derecho indígena que proviene de otra noción de justicia y de otra noción de resarcimiento y que es justamente lo que yo creo que hoy nos nos interpela nos interpela en una en una sociedad donde pues parecería que la justicia es muy clara y que el camino hacia la seguridad también ¿no? pero que tendríamos quizá el derecho de cuestionar eso de sospechar de esas certezas y de regresar a una historia que también es la nuestra en donde podríamos preguntarnos qué tipo de justicia queremos qué tipo de resarcimiento podemos exigir y podemos desarrollar desde nosotras mismas ¿no? si en algo interpela la situación hoy de la muerte de aire de ayer y del no esclarecimiento de las cosas o de el ocultamiento de información o la tergiversación de los hechos o esta sensación que tenemos desde Ayotzinapa pero quizá desde antes de que nunca podemos llegar a la verdad ¿no? de que no hay mecanismos en nuestra sociedad como para saber realmente qué pasó y que eso eso contribuye a esta noción de impunidad digamos si algo nos puede interpelar el zapatismo creo que tiene que ver con eso para conectarlo con lo que estamos discutiendo hoy que se está discutiendo en algunas asambleas y que es lo que está pasando en la universidad nacional ¿no? y en términos más generales yo creo que el zapatismo así como se los cuento interpela pues una noción de modernidad y una noción sobre todo de desarrollo que va a contrapelo en contra de lo que son estas digamos estos saberes estas nociones estas posibilidades ustedes ya han tenido sesiones sobre la defensa del territorio o la noción de los pueblos originarios de los pueblos indígenas pero digamos ¿cómo hacer puente con eso? nosotros ¿qué somos? nosotros aquí ¿qué somos? somos pueblos ya no somos pueblos somos colectividad somos puras hojas sueltas que se defienden a sí mismas no sabemos cómo es la interpelación que nos hace yo creo el zapatismo lo último que quisiera plantear es que esta interpelación sí se ha diseminado pienso yo acá mis colegas también podrán decir si estoy en lo cierto o no pero pienso que sí se ha diseminado en el feminismo que hoy vemos en México que es un feminismo creo yo que se habla en plural o sea que siempre se piensa como feminismo que se piensa como un sujeto eh diverso no unívoco no homogéneo ¿sí? pero que sobre todo se piensa como un sujeto que tiene que articular luchas digamos que tiene que hacer coaliciones que tiene que articular muchas diversas un feminismo que ya no se puede entender a sí mismo como sólo el feminismo de las mujeres urbanas sino que está implicado involucrado en lo que le pasa a las otras y me parece que se ha diseminado no sólo por esto que les he estado hablando que el zapatismo trae desde su origen esta idea de la centralidad de las mujeres y de las mujeres indígenas y de cómo las hemos visto y de cómo tenemos que cambiar nuestra mirada y reconocer su agencia y reconocer su forma de vida y cómo esa forma de vida no se interpela hay una diferencia entre ser pobres y ya y ser pobres con una cultura ancestral y comunitaria yo estuve presente en el último tiempo los zapatistas han hecho reuniones allá en el sur en alguno de los caracoles y ya van muchas veces que lo que hacen es que escuchemos las palabras de varias generaciones de mujeres y no sólo que las escuchemos nosotros que vamos a escucharlos sino que también las escuchen ellos y ellas mismas porque hay ahí toda una pedagogía de aprendizaje de la memoria y en una de estas creo que fue hace un par de años en un seminario que se llamaba el seminario el pensamiento crítico creo en el 2015 2016 llegaron las compañeras zapatistas y se presentaron por generaciones y bueno pues es un movimiento que lleva 25 años en público y que lleva otros unos 40 años en subterráneo o sea de que aparece el zapatismo ya hay 20 años atrás de trabajo entonces lo que era bien interesante y muy estremecedor era ver compañeras de 16 años que habían crecido en el entorno zapatista nada más o sea que ya eran producto de esa revolución y una de ellas me acuerdo que decía pues nos dicen que somos pobres y pues sí pobres si somos porque usamos esta ropa porque no nos vestimos a la moda y porque no tenemos muchos recursos pero en realidad somos ricas en identidad porque las que son pobres pobres son esas que además de ser pobres no tienen identidad y ahora la identidad no estaba siendo tratada como una identidad auténtica fija originaria no la identidad estaba tratando estaba siendo tratada como la identidad nos la damos nosotras mismas porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir qué sociedad queremos cómo queremos cómo queremos vivir esto yo creo que es pues lo más estremecedor en el sentido de hacia dónde caminar en un momento donde la sociedad digamos moderna capitalista mexicana le podemos seguir agregando cosas ¿no? machista patriarcal colonial ahora que se está haciendo la revisión de la conquista ¿no? que está tan polémico el asunto de de qué pasó el conquista ¿no? o sea a mí la verdad sí me gusta que López Obrador meta ese ruido porque me parece que es un ruido necesario no en el sentido de cómo él lo piensa resolver pero sí creo que es un un ruido que es necesario escuchar y justo ayer y justo ayer estaba revisando una ponencia de Federico Navarrete ¿no? que la pueden encontrar ustedes también en Youtube y que es fascinante porque dice ¿quién conquistó México? y se avienta una idea muy interesante que es que nos conquistaron los indígenas tlaxcaltecas que hicieron un acuerdo con los españoles y el negar esto dice él es un ejercicio retroactivo de colonización es negarle la agencia a grupos indígenas poderosos que estaban en una coyuntura y que decidieron conquistar a los demás bueno eso es nada más lo dejo ahí provocadoramente como para ¿qué estoy posicionando aquí? pues que el problema de la agencia el problema de de la de la enajenación política de nuestra politicidad es lo que está en el centro de lo que está pasando en la UNAM y de lo que están haciendo los zapatistas ¿no? y que hay una conexión feminista me gustaría plantearlo así entre esos dos hay una conexión que está sucediendo ¿algunas de ustedes fueron al encuentro de mujeres del año pasado? ¿sí? ¿tú? en Chiapas ¿cuántas mujeres habían ahí? pues muchísimas ¿cómo cuantas? dijeron que eran como cinco mil sí dijeron que eran como cinco mil de no solo de México de todo el mundo y fue un espacio solo de mujeres fue un reto también para las compañeras zapatistas que era la primera vez que organizaban un espacio solo de mujeres y para mujeres y si ustedes se dan el tiempo de leer la convocatoria y la traducida de ese encuentro que recién pasó hace un año pues es muy interesante lo que ellas están posicionando ahí ¿no? porque si están haciendo esto que les digo un feminismo que vaya articulando luchas y ahí bueno pues para terminar ellas dicen lo siguiente nosotras pensábamos que ustedes ustedes las urbanas estaban mejor en el sentido de seguridad pero la verdad es que están peor que nosotros porque ustedes las están matando y a nosotras no y es verdad en el territorio zapatista no hay feminicidios no hay entonces si si nos ponemos a pensar que necesitamos hoy aquí para poder vivir mejor y estar más seguros necesitamos ellos y ellas dirán pues organizarnos ¿no? nos necesitamos y nos tenemos que organizar pero la intencionalidad digamos de esa organización es recuperar pues la capacidad de decisión que deberíamos de tener y más en un momento de transición si pensamos que estamos en un momento de transición pues ahí lo dejo para para discutir ¿no? para escucharnos un poco la lo que tenemos también ganas de nos colocar así que tenemos ganas de escuchar escucharte es justo en relación con esto que acabas de decir las distintas luchas de las mujeres que se tienen que articular y que tocan lo que está pasando en la UNAM es decir hay un movimiento importante en la UNAM de lucha de mujeres que defienden sus les voy a hablar de estudiantes que defienden sus derechos que están contra el aposo contra una serie de conductas patriarcales y que desde luego están también muy pendientes de los problemas del feminicidio en México en general y muy en particular en la UNAM y esta situación de ahora pues nos tiene sí nos tiene pues muy empatadas y yo sí veo ahora lo que acabas de decir es decir más bien no veo por dónde podría ir esta organización de la que hablan las mujeres zapatistas contra el C que tienen razón que es ahí donde están las respuestas yo no no veo bien cómo cómo podría ser digamos o qué más bien creo que lo que me 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 como un tipo de situación que vive en su vida no sé si quieres que haya más intervenciones y después comento esas tres tres, no? sí, está muy bien ¿y quién más? ok, entonces este de verdad me ilumina así muchísimo lo que ha comentado porque en Brasil estamos en un grupo de personas de derechos donde estamos generando justo como la violencia que se da dentro de nuestros movimientos sociales mejor que pues a veces los mismos compañeros nos violentan hay también nosotras, pero sobre todo los compañeros que muchas veces tienen un pensamiento que se ve en la izquierda a favor de los derechos y demás y en la práctica no es así y no entendíamos no sé qué pero es que cómo le hacemos porque luego de iniciarlos a ellos se ve mal porque dicen que rompemos movimientos que le hacemos el favor a la derecha no sé qué panas que le dicen y también teníamos mucho la preocupación de estas brechas generacionales de cómo dialogar con feministas que ya tienen una trayectoria y que al parecer tenemos diferencias irreconciliables las que somos más jóvenes y ellas y ahorita yo estaba pensando que bueno mucho igual nos afisa que nosotras tenemos un feminismo que está insertado en un contexto de la radicalidad y lo dicen denostando la palabra pero además por el contexto de los ochentas para acá pues dicen es que ustedes son más radicales y pues no podemos dialogar pero yo ahorita pensaba y de verdad nunca se me había entendido el poco digo bueno si tenemos tendencias radicales en el sentido de querer cambiarlo privado incluso las prácticas que se dan al interior de los movimientos sociales por ejemplo de los estudiantes pero además o sea surgimos nuestra generación que nacimos a los noventas pues se da en este contexto que está respondiendo a la entrada del neoliberalismo económico latino ¿no? y es que porque porque sí o sea la diferencia tan grande justo como de pensamiento y que todo el mundo estamos como enfrentándonos es porque tenemos estas ideas que a lo mejor ni sabemos quién las dijo pero ya ya tenemos los conceptos de imbricación por ejemplo ¿no? y que ni sabemos y vienen de ellas de las mujeres zapatistas y los feminismos comunitarios ¿no? y este bueno es que es que y bueno nos critican justo eso no la centralidad de las mujeres en nuestras luchas por ejemplo aquí la asamblea que se hizo se mandó ayer se mandó un comentario que decía no va a ser separatista y para nosotras es muy violento porque nos costó construir un montón de y de verdad luego nos costó porque nos han insultado nos han hecho un montón de cosas una lucha nuestra e incluso te roban tus formas de protesta ¿no? o sea fueron a pintar las letras y yo me acuerdo que cuando las pintaron sí fue muy significativo porque fueron mujeres y ahora son chavos que dicen que les importa pero realmente es porque se están dando cuenta de la importancia que están teniendo ahorita para la generación del feminismo y por la universidad entonces de repente se meten nos sacan aparte a nosotras de la lucha y nos acusan de pues de querer ser separatistas ¿no? pero por algo o sea por algo las urbanas estamos pidiendo ese separatismo y bueno y la segunda es justo que no sabemos este pues como integrar a las mujeres ¿no? en los movimientos políticos que se dan por ejemplo en la universidad y en las ONGs ¿no? igual las compañeras de las ONGs dicen es que me están violentando mis compañeros de la ONG ¿no? y algo que no se habló tanto aquí del concepto de interseccionalidad que las compañeras de los feminismos comunitarios nos dicen ¿no? es que no digan eso es imbricación porque la interseccionalidad jerarquiza opresiones y acaban diciendo cosas como es que las indígenas sufren más que nosotras las mestizas ¿no? y no o sea todas sufrimos pero de maneras distintas ¿no? y creo que justo nosotras sí tenemos muy claro pero esa esa evidencia pero no la sabemos conceptualizar porque no nos hemos abierto a diario o con ello ¿sí? ya pero gracias eso es lo que no realmente a los que se ayudan a hacer a ver de lo que planteabas tú la edición ¿cómo? yo ¿cómo trasladar aquello acá recuperar nuestros espacios o sea yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en la UNAM es recuperar la UNAM ¿qué significa recuperar la UNAM? pues tener comunidades intersectoriales activas atravesadas por todas estas demandas que hoy son irrenunciables o sea violencia de género no venga de quien venga no no es posible hoy pensar que no vamos a yo no diría acusar sino que no vamos a protestar por una conducta indebida porque viene de un dirigente de izquierda si venimos de esa historia de esa historia además ya estoy mezclando las dos cosas pero bueno lo que quiero decir es que hacer que aprender recuperemos nuestros espacios de manera intergeneracional e intersectorial pensemos que le pasó a la UNAM desde la huelga del 99 para acá pensemos como hemos dejado espacios de organización de deliberación que pueden ser asamblearios o no yo hablo de una facultad donde el cuerpo académico está totalmente desplegado no sé cómo yo creo que aquí están mejor yo pensaba que sí porque aquí hay claustros y hay no sé alguna forma de orientación organizativa allá quedamos en el descampado o sea los profes van a dar su clase y chau acá hay grupos de amigos esos son los cuerpos colegiados pues entonces tendríamos que que convocar que autoconvocarnos ¿no? sí tenemos que autoconvocarnos a escucharnos unos a los otros a armar yo sí pienso que los lazos intergeneracionales son vitales y creo que sí hay luchas que atraviesan las generaciones y que sí puede haber escucha y que sí puede haber acción conjunta y que si empezamos diciendo que no claro que no va a haber entonces sí tenemos que autoconvocarnos también con los trabajadores está complejo eso ¿no? pero también o sea yo vengo de una experiencia donde el primer sindicato de la UNED era un sindicato mixto y los trabajadores éramos todos académicos y administrativos y nuestras asambleas eran de todo el mundo y entonces resultaba que podíamos hacer grupos de estudio y de trabajo y que no había esa separación y que había una camaradería y una visión distinta que eso después se destruyó entonces bueno yo no digo volver a hacer eso exactamente pero sí autoconvocarnos escucharnos qué nos está pasando a cada sector a cada lugar en la UNAM otra idea que le hemos dado vueltas en ese proyecto de prefiguraciones de una modernidad no capitalista así como la sociedad en su conjunto se está autoorganizando en proyectos productivos pues poder recuperar espacios colectivos espacios colectivos en la UNAM dígame cuáles son dónde están dónde nos reunimos hoy mismo en la facultad de políticas decíamos es que tenemos que tener no solo un espacio un tiempo porque no hay tiempo no hay tiempo para juntarnos y para discutir y para escucharnos y resulta que necesitamos ese tiempo porque si no la cosa viene mal en peor entonces en nuestra semana de actividades y de clases exijamos un tiempo de autoconvocatoria de autoconvivencia de y de todos los sectores o sea si tenemos que modificar cosas y tenemos que lo que también podemos aprender del zapatismo es que solo se aprende con el error y ellos lo dicen y hacen esa evaluación ¿por qué? porque el problema que enfrentamos es muy complejo entonces ¿cómo vamos cuando hablamos de esto que se dice fácil hay que reconstruir el tejido social ¿cómo se hace? ¿desde arriba? ¿desde en medio? ¿desde abajo? ¿de dónde? ¿nos van a reconstruir? ¿no? ¿el nuevo gobierno nos va a reconstruir? pues no ¿no? digo podrá apoyar ciertas propuestas de reconstrucción esperamos ¿no? pero la verdad es que tiene que salir de aquí de lo que somos de quiénes somos con todas nuestras limitaciones entonces necesitamos tiempo exijamos tiempo ¿a quién? a la UNAM a nuestros directores a nuestras facultades necesitamos dos horas a la semana para juntarnos en colectivo y pensar y discutir qué está pasando no digo tampoco es una demanda muy loca ¿no? por ejemplo hoy se decía conozcamos todos los casos de las víctimas no sólo de la víctima de ayer conozcamos hagámoslo público que estén todas las facultades que no por ser ingeniería o derecho o cual otra no esté enfocada por lo que nos está pasando pensémonos como una comunidad no sólo la facultad de filosofía y letras no sólo la carrera pensémonos la UNAM como una facultad hagámonos cargo de los más chicos hoy CSH Oriente son jovencitos que no saben ni qué hacer que tienen miedo que están desprotegidos y que están hasta allá entonces hagamos algo realicémonos para estar ahí de manera continua ir hacer cosas allá pero que esto generara organización si recuerdan lo que pasó cuando Ayotzinapa pues la UNAM salió a las calles ¿no? y eso fue muy importante y hubo iniciativas como las clases abiertas y toma se tomaron centros de colonias y nos repartimos y bueno esa idea de reaccionar como comunidad la tenemos que recuperar para lo que somos ahora entonces creo que eso ¿no? y por supuesto esto que yo les decía que es muy fuerte ¿no? que claro hay que guardar las dimensiones pues el zapatismo tiene hoy tiene un territorio y tiene un territorio controlado y y tienen reglas y son reglas muy firmes entonces cuando ellas dicen a ustedes las están matando y a nosotras no ¿no? o sea si es toda proporción guardada ¿no? es un territorio liberado pero ¿cómo podemos organizarnos? ¿cómo podemos cuidarnos? si había una pregunta si yo yo preguntaría desde tu punto de vista ¿qué es lo que en sociedades como esta como la ciudad de México como en México completo genera esta apatía hacia la autodecisión de valoración yo he escuchado disposiciones diversas de muchas compañeras y compañeros que dicen he sido quítima de esto he sido quítima de este otro no me dejan el patriarcado el sistema etcétera pero no he escuchado o he escuchado un poco en torno a qué están haciendo para poder hacer la diferencia ¿no? las compañeras zapatistas así como muchas otras comunidades indígenas así como a lo mejor también en algunas zonas urbanas en distintos lugares decidieron ya no más y entonces toman acciones de si por ejemplo eres abogada y ves a una vecina que tiene algún conflicto y que quiere asistencia ayudarla de si eres una ama de casa y ves a la otra vecina que tiene que ir a trabajar y los niños se quedan solos ayudarle con los niños de si una de las compañeras que están en el salón tienen algún tipo de bullying algún tipo de vulnerabilidad ¿por qué no acercarse y ayudarle? yo en una de las sesiones escuchaba es que nos victimizan yo pensé y mencioné yo no soy víctima ¿por qué? porque donde quiera que estoy así yo soy de comunidad rural yo soy indígena ¿soy indígena? no porque alguien me lo digo porque algunos dicen no es cierto no eres indígena porque no traes guarache y no hablas lengua yo soy indígena soy originaria soy xochimilica ¿no? y en ese sentido nadie me va a decir que no y entonces nadie tampoco me va a limitar cuando quiero hablar los compañeros en la organización campesina donde yo participo me dicen es que tú gritas es que tú hablas muy fuerte pues es que así hago escuchar mi voz ¿no? y así hago que mi opinión también cuente entonces por eso es que yo me pregunto y yo hago esta pregunta ¿qué crees que hace? porque a lo mejor es esa colonización y ese dominio el decir soy víctima y no puedo hacer nada porque espero que el Estado y las instituciones tuven decisiones por mí para poder hacer la diferencia Marta ¿podría tomarme una pregunta? bueno pregunta y comentario a mí me parece muy atendible este planteamiento que hiciste desde inicio en el sentido más que el patrón con reglas específicas que de alguna manera podría representar la experiencia zapatista para contextos tan diversos como en este caso puede ser el urbano o el universitario en específico etcétera era esto que justamente señalaba o sea es que como comunidad tenemos que tomar en nuestras manos de alguna forma el generar vías de organización que le den algún cauce o alternativa justamente para encargar este tipo de situaciones adversas y riesgosas etcétera desde luego que la tarea es en primer momento pensar en que uno tiene que hacer adecuaciones porque son contextos muy diversos y viene además toda una experiencia también distinta que requiere ingenio tiempo y voluntad pero partiendo justamente de ese planteamiento y de lo que escuchaba yo en algunas de los pronunciamientos de los jóvenes de CSH efectivamente y lo contratabas tú justamente al arrancar pareciera que es tal la incertidumbre que genera y tal la ansiedad y temor que genera la experiencia que acaban de vivir y que viven cotidianamente porque es absolutamente violento y adverso el contexto particularmente de las escuelas que están en las orillas de la ciudad en donde bueno reclamaban la renuncia del tiempo porque no reaccionan al tiempo porque no nos protegen porque necesitamos protección etcétera y efectivamente el tema es que eso parece ser como la respuesta espontánea por la angustia y el temor que genera una experiencia semejante pero pues va de la mano costos muy altos que no necesariamente está uno dispuesto porque no necesariamente son la solución o sea estar en un ámbito vigilado en donde son otros los que ponen las reglas para llevar a cabo este tipo de control y vigilancia evidentemente tiene costos altísimos y más por allí y que está fragmentada y desmembrada nuestra comunidad en general en el país y en nuestra universidad también es un hecho y desde ese perspectivo efectivamente se requiere una tarea muy ardua para idear alternativas etcétera pero retomando de alguna manera parte de lo que expresaba la compañera hace un momento ¿cómo te llamas? Diana 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 me suscita toda una serie de de preocupaciones de inquietudes porque se dan por sentado cosas que me parece que de lo que lo que denotan es esa especie como de aislamiento y de sordera que parece que viene acompañando a quienes han tenido la valiente iniciativa de empezar a organizar y de hacer sus fichajes y me inquieta por lo siguiente porque ha habido quienes hemos hecho intentos por detrarse a poco productivos de de anotar y aproximarnos justamente tratando de mostrarles a algunas de las jóvenes con las que ha habido ocasión de que las posibilidades de una lucha sobre todo como esta que encaran no solamente problemas de seguridad muy fuertes sino que encaran problemas de resistencias muy fuertes dentro de los distintos sectores de nuestra propia sociedad y de nuestra propia comunidad requiere alianzas no aislamiento entiendo las razones de muchos de estos grupos en el sentido de defender este planteamiento separatista hay una parte un proceso de conformación de identificación de autorreconocimiento etcétera que es como una etapa es parte podríamos decir del propio proceso de de organización pero quedarse en ello es apostar por la derrota si es fundamental aliarse cuando se habla por ejemplo como lo decía Diana es que hay un problema incluso generacional porque no hay posibilidad de aliarnos con las feministas que tendrían más experiencia bueno a lo mejor hay feministas que efectivamente tienen además un gran cartel y que no necesariamente uno coincide plenamente con las cosas y posturas y uno se cansaría dos veces aliarse con este tipo de personas pero hay muchas otras con las que se pueden establecer alianzas y me parece que una de las cosas que es como incluso triste es que ni siquiera se intente o que cuando hay iniciativas en ese sentido pues parezcan ser como intentos malogrados ¿no? porque no acaban de coajar yo recuerdo por ejemplo cuando la muerte de Leslie en que algunas colegas y yo misma tomamos la iniciativa de explicarnos a algunas de las jóvenes incluso participamos en una de las clases que se dio aquí en las escaminatas junto a la rectoría que era una de tantas iniciativas ¿no? y justo ahí de cara a la rectoría por el manejo que estaba haciendo de la cuestión y una de las cosas por ejemplo que me llamaba la atención es que no prosperan la posibilidad de darle continuidad justamente a ese tipo de sinergias y lo que me preocupaba mucho me parecía incluso muy triste era darme cuenta de que con alguna de las personas con la que habíamos intentado ese tipo de alianza muy pronto me di cuenta que en redes hay un protagonismo por parte de los distintos grupos que se han formado en donde había el denuesto de unas respecto a otras sobre la pureza o no de sus intenciones sobre la pretensión de encabezar algo en donde su liderazgo no es democrático o cosa proyectiva yo entiendo que esas son problemáticas que se dan dentro de todo tipo de movilización pero si es muy preocupante que las energías se vuelten en esta confrontación que es tan poco productiva en lugar de canalizar en un determinado momento a generar formas de organización en donde seamos capaces de integrar las trayectorias distintas experiencias distintas perspectivas distintas escucharnos etcétera es que es fundamental es necesario incluso un poco con relación a lo que decía la otra compañera sobre si tiene uno un cierto tipo de perfil de experiencia etcétera es que hubiese ese tipo como de solidaridad de colaboración o cosas por el estilo hacemos ya precisamente en un programa que tiene la facultad en la UNAM me llamaba la atención porque lo primero que me plantearon en la entrevista era vamos a hablar de feminismo ¿qué piensas del mito? el feminismo no nació con el mundo el feminismo en el mundo y en México en concreto tiene manifestaciones y expresiones de lo más diversas gente que tiene décadas comprometidas con un trabajo directo en ámbitos sociales de acuerdo con un expertise etcétera que no es tan público ni tan negativo porque no está en redes pero que están haciendo un trabajo todos los días incluyendo aquellas que a través del diálogo parlamentario han impulsado iniciativas de reformas legales que son cruciales como puede ser por ejemplo la sustanción del embarazo o una ley contra toda forma de violencia y parece que todo eso es ignorada y entonces uno descubre el mundo ese primer día y uno piensa que uno está eso descubriendo el mismo anillo bueno informémonos busquemos alianzas escuchémonos es una es una experiencia a ver regreso a la idea de espacios de encuentro y regreso a la idea con esto que plantearon tanto la compañera como ahora tú pues una cierta intencionalidad de encuentro o sea no solo buscar el espacio y el tiempo sino también autoconvocarnos lo que decíamos hace rato de una manera quizá desprecuciada ahora que estaba oyendo a la compañera la compañera ¿cómo se llama? sí y me irá hablar de apatía y de que quizá nos llevamos la idea de que la gente no está haciendo nada yo participé en el encuentro el encuentro de las zapatistas fue en el 2018 fue un encuentro magno tres días donde hubo absoluta tolerancia para todo entre mujeres donde las mujeres zapatistas escuchaban anotaban algo que acuérdense que la convocatoria había interesante ¿no? hay que pensar en eso era un encuentro político cultural y deportivo y si hubo deporte porque a ellas les gusta jugar y juegan bien sobre todo fútbol entonces al final de eso pues ahí había diversidad sexual había feminismo radical había de todo ¿sí? y no hubo ninguna bronca no hubo quien se peleara con la otra no hubo ningún evento en donde alguien dijera esto me gusta que interesante ¿no? este año bueno ustedes deben saber que el zapatismo considera que el atendimiento de López Obrador al poder es un mal presagio para los pueblos originarios ¿no? y lo piensa ¿por qué lo piensa? ¿ustedes tienen idea de por qué? por la intervención de algunas o sea como estos proyectos los megaproyectos como el Tremaya ¿no? en realidad pues unen como políticas para el crecimiento pero en realidad que ellos nos denominan como sanciónismo y generación de la riqueza pues de unos cuantos porque sí pues en nuestras nacionales y demás en cuanto a aumentar el turismo en realidad no estarían haciendo otro tipo de cosas que en realidad no convienen a las comunidades que ya están o eso también es como un desacuerdo sí es un desacuerdo profundo que era mucho más fácil sostener con un gobierno a todas luces contrario que con un gobierno aliado es un desacuerdo que se mantiene sobre todo en la forma de realizarse ¿no? las consultas que está haciendo López Obrador ¿ustedes saben algo de cómo son? Bueno se dice que han llegado a las comunidades indígenas en las cuales están impactando los megaproyectos y ese es el discurso oficial pero el discurso por parte de los activistas y de las mismas comunidades es que las consultas no llegan allí y si es que llegan llegan con una violencia tal que no se llevan a cabo además de que la propaganda que se les da a la dotación de los megaproyectos siempre es como o sea no hay información crítica sobre el megaproyecto sino información a favor de todos los pafletos simulantes que se entrega lo que hace que esto impacte en el voto de las personas sí yo les puedo hablar de cerca de lo que nos pasó en modelos con la termoeléctrica de Huesca es realmente es un ejemplo interesante porque en el año 2014 López Obrador se presenta en la comunidad en Coautla con las comunidades que están en resistencia al proyecto este es un proyecto que se genera desde Calderón y que las comunidades están obstaculizando y obstaculizando pero que que lo van construyendo o sea a tal grado de que el gasoducto que atraviesa Morelos Tlaxcala y Puebla en varias zonas las tuvieron que hacer con protección del ejército porque las comunidades decían aquí nos van a pasar entonces el antecedente era y era bien interesante porque se tiene grabado a López Obrador en el 2014 diciendo que textual haber hecho una termoeléctrica en Huesca es como haber puesto un basurero en Jerusalén así lo dijo ¿no? entonces ahora que hacíamos la consulta pues se puso ese mismo discurso como para que la gente dijera bueno sí es él y ahorita está haciendo la consulta ahora la consulta ¿cómo se hace? en el peor discurso que yo le he escuchado a nuestro presidente en Cuautla en febrero bueno esto hay que saber que Morelos está gobernado por el partido Encuentro Social y por un personaje que se llama Gauter Montblanc esa es esa es la alianza de Morena en Morales eso nos tocó vivir nos está tocando un gran ascenso de los evangélicos partido del centro social un operador político que es ya saben la figura esta del superdelegado federal o sea a quien López Obrador manda a Morelos para que se hagan las cosas bien es un señor que se llama Hugo Eric Flores dirigente del partido Encuentro Social y que es un personaje que participa en la el juicio que se pone para para liberar a los a las personas que están acusadas por ser paramilitares en el evento de Acteal ¿sí saben lo que es lo que pasó en Acteal? Ahí sí también saben que participó una defensoría que logra que este porque el proceso no estaba claro sacara a estas personas que la asociación civil Las Abejas que están en Acteal reiteradamente dicen es que ellos fueron los paramilitares que nos mataron y aquí estamos conviviendo con ellos bueno él es el que está ahí entonces en ese discurso tremendo que estaba lleno desde las 8 de la mañana con servidores públicos y con evangélicos cercanos míos estuvieron ahí y además estuvo videado ahí estaba Samir Flores que fue asesinado una semana después López Obrador pierde pues la verdad es que él ha mejorado mucho en la contención de sus emociones ¿no? porque antes era como muy y ahora no está ha demostrado que puede hablar mucho más tranquilo pero en esa ocasión no ¿por qué? porque a pesar de todo el cuidado que se tuvo pues ahí estaban los pueblos con sus pancartas diciendo algo así pero no entonces él se enoja y en primer lugar dice ustedes son si se acuerdan de esa frase ya famosa conservadores radicales de izquierda son de izquierda radical pero conservadora ¿no? porque no quieren el desarrollo de la termo termo que él mismo dijo es como venir a poner un basurado aquí en tierra de cultivo ¿no? bueno después dice sí es cierto que dijo yo garantizo porque aquí esta muchachita que es la de la con agua y que sí es cierto que es una una investigadora brillante me va a garantizar que no se va a a este a contaminar el agua todo lo focalizan en el agua ¿no? ahí no se hablaba de mezclar del gasoducto y del peligro volcánico y de la contaminación ambiental todo eso no se toca en esa reunión la gente estaba ahí esperando que él dijera Platerno no va era su promesa de campaña la gente estaba ahí porque son desobraristas porque votaron y votaron con eso y él no solo les dice que son conservadores de izquierda sino que dice algo que yo no le voy a escuchar pero está grabado y dice ustedes los que están protestando no votaron por nosotros ustedes no votaron porque piensan que votar no era una diferencia ustedes son los que piensan que votar no tiene sentido y si acaso votaron han de haber votado por el PAN o por el PRI y bueno ¿qué pasa con ese tipo de discurso? desde mi punto de vista deslegitima un movimiento social habla de grupos opositores conservadores de izquierda a los que son pueblos y que están ahí protestando como pueblos ¿sí? y les protege a ese movimiento ¿por qué matan a Samir? una semana y media después y no estoy diciendo por supuesto que él fue ni no yo estoy diciendo ¿cómo se considera la voz del otro? ¿cómo se llega a cuentas frente a un conflicto finalmente con los pueblos? entonces cuando el zapatismo dice nos va a ir peor está diciendo nos va a ir peor porque se va a hacer lo mismo pero con mucha mayor legitimidad ¿por qué? porque hoy el gobierno dice se están haciendo las consultas y la gente dice que sí y pues ya parece hasta burla esto de que si saben ustedes ahí en Cuautla lo hizo pero lo volvió a hacer en el Istmo está en una reunión y es como si yo dijera a ver aquí voten ¿qué quiere el tren maya? la gente vota ¿no? sí, levanta la mano ¿ya ven? pero luego resulta que ya consultó y que esa es la consulta entonces eso es muy muy delicado muy delicado ¿por qué? porque lo que está generando para empezar es cero diálogo si se está comprando voluntades si se está comprando a la gente o sea ese día que fue a Cuautla lo primero que dijo fue y lo dijo así en resancimiento a los morelenses les va a costar el 50% menos la electricidad y también dijo algo que es tramposo que Morelos es uno de los estados que no genera electricidad aduciendo que todos los estados deberían de estar generando electricidad en primer lugar en segundo lugar se vota la termoeléctrica pero no se sabe para qué se va a generar ahí electricidad ¿para qué? pues no lo que se va a hacer ahí es un corredor industrial en las mejores tierras de cultivo de Morelos en un estado con vocación agrícola en un gobierno que dice que sí queremos la soberanía alimentaria entonces pero pues es él ¿no? y entonces cuando los zapatistas dicen ahora sí nos regresamos con nuestros cuarteles porque pues la cosa va a estar más difícil se refiere a eso a ese grado de legitimidad que y esa digamos esa manera de oscurecer los procesos ¿no? entonces sí es tremendamente difícil ¿por qué? porque además también hay oposición de derecha a López Obrador ¿no? es un poco lo que tú planteabas ¿no? o sea hablamos hablamos mal de nuestro compañero y entonces quedamos como que estamos rompiendo el movimiento entonces ¿qué hacemos? ¿nos cae a ver? ¿cómo establecer una crítica que no sale de derecha? ¿cómo establecer una crítica que no rompa la unidad? ¿no? que no desarticule pues tenemos que encontrar el lenguaje tenemos que encontrar el lenguaje que pueda tratar los conflictos internos sin romper la unidad tenemos que encontrar el lenguaje que sí haga el tejido entre las generaciones yo creo que el separatismo de mujeres es necesario hoy no como única política pero sí como un espacio necesario ¿para qué? para encontrar la propia voz incluso para poder establecer alianzas entre nosotros porque no somos homogéneas ¿no? pero siempre implicadas en el todo social implicadas en eso que queremos transformar entonces un poco un poco para regresar con lo que decía la compañera de la apatía yo no sé si de repente la apatía se siente solo aquí en los alumnos de clase yo no la veo afuera les estaba contando del encuentro de mujeres porque este segundo año las mujeres zapatistas dijeron pues no podemos hacer ningún evento no podemos invitar a nadie ¿por qué? porque estamos aquí esperando y defendiéndonos de todo lo que viene ¿no? lo que viene es más de las guerras de proyectos que tú ya has estudiado es la guerra de proyectos pero con toda la legitimidad encima de alguien que dice que ahora sí está digamos haciendo lo que ellos han dicho que es mandar obedición entonces se hicieron se hizo un encuentro aquí en la ciudad de México pero resultó que se estaban haciendo encuentros autoconvocados en 20 estados de la república de mujeres y los eventos que se hicieron muchos de ustedes no saben pero es bonito es bueno recordar que la clausura del evento del año pasado terminó prendiendo unas velitas y con toda una cosa metafórica muy linda diciendo te entregamos esta vela para que la cuides esta luz que es la luz de la resistencia para que la cuides para que no te sientas sola es muy impresionante esa clausura esas palabras que querieron las zapatistas al final de hace un año del encuentro de hace un año pues resulta que se retoma la metáfora de la luz nosotros pensábamos en la ciudad de México como va a ser el único encuentro no hubo 20 otros encuentros la ciudad de México tuvo mil participantes si se pudo hacer separatistas en regado aunque fuera en el ESMED fue en el centro deportivo del ESMED pero se pusieron unas líneas y ahí los hombres no podían entrar y fue ahora que quiero decir de ese encuentro que yo lo que vi por ejemplo hubo un taller sobre Xochimilco y como muchas de ellas mujeres pero hay un movimiento importante de autonomía y entonces eso dio pie era muy impresionante ver a las mujeres de Xochimilco y quienes creen que estaban ahí sentadas al lado Marichul si saben quién es Marichul verdad porque si no ya si saben quién es Marichul bueno ahí estaba Marichul sentada escuchando cómo iban a hacer sus autonomías de Xochimilco y Betina que es otra mujer impresionante concejala de allá delismo y le vamos llamando al alcalde exacto entonces y qué pasó ahí que entonces otras mujeres dijeron bueno pero es que la ciudad de México en realidad somos puros pueblos y si nos volvemos a reencontrar como pueblos y si volvemos a jalar ese hilo resulta que tenemos manera de generar autonomías y de generar autogobiernos eso sería Marichul y éramos puras mujeres pero al mismo tiempo estaba un grupo que se llama una mujer que participa de un grupo que se llama La Yaca La Yaca es un grupo que trabaja con presos en las cárceles en la Ciudad de México pero con presos de alta peligrosidad la condición para trabajar con ellos es no saber lo que hicieron o sea ellas trabajan y como lo hacen lo hacen a través de sanación corporal porque ellas plantean este grupo plantea que esas a esas personas hay que sanarlas y que esas heridas hay que curarlas y están haciendo eso desde hace años y así como les cuento eso había otro taller de una mujer ya mexicana pero que es vasca y que llegó y contó toda una historia y bueno algunas de mis estudiantes fueron al encuentro y después cuando analizamos que había pasado por cierto las invito porque el lunes vamos a hablar de eso en la Facultad de Ciencias Políticas porque las charlas decían a mí lo que me pasó fue que se me cayeron los estereotipos entonces yo de repente vi a una señora que dije ahí está que viene el encuentro y la empecé a escuchar y pues terminé tomando notas porque resulta que pues que su experiencia era muy valiosa ¿no? entonces ¿qué pasa con los encuentros? ¿qué pasa con el encontrarnos? yo creo que eso es muy muy importante y es lo único que nos permite ver también el otro lado de lo que de repente vemos como pura apatía o pura victimización ¿no? o sea si hay organización la gente está haciendo muchas cosas las mujeres estamos haciendo muchas cosas ¿qué pasa en la UNAM? pues hay que sacudirla hay que reveserla hay que salir un poco de una rutina por eso yo decía bueno no necesitamos tiempo para el encuentro no necesitamos establecer un tiempo para encontrarnos aquí en el horario de clases en el horario de trabajo donde podamos hacer otra cosa que la productividad escolar ahí es un principio que va a ver explorar ¿no? porque es una necesidad ¿cómo organizarnos? pues yo creo que empezar ahí hablar ahí eso por supuesto o sea no se trata en muchas reuniones yo he estado digamos como que solemos caer en la disyuntiva de bueno pero es que allá son comunidades y ya están organizadas y acá no entonces ¿qué hacemos? horror ¿qué hacemos? pues hacemos lo que ya estamos haciendo solo que más con mayor intencionalidad diciéndolo de nuevo hace mucho que no decimos vamos a hacer asambleas vamos a autoconvocarnos vamos a hacer organización ¿qué necesitamos para ello? en la UNAM ¿no? yo creo que por ahí y digamos lo del feminismo que tú planteabas pues está ahí puesto ¿no? que tú estuviste en el encuentro en el de aquí también ¿o no? bueno pues ¿qué pasa en esos encuentros que no hay conflicto? y no es que solamente vayan un tipo de feministas van de muchos y también van muchas chavas que no son feministas necesariamente ¿cómo se han autoconvocado estos dos encuentros de los que les hablo? mujeres que luchan habría que pensar ese desplazamiento chiquitito ¿no? de feministas autónomas radicales o lo que sea a mujeres que luchan mujeres que luchan ¿no? ¿no? y bueno pues espero que salgamos aquí más animadas y animados sino al revés al revés el asunto bueno yo no voy a comentar que justamente lo que acabas de afirmar es por la vez de la pregunta hay mucho trabajo sí lo actual es producto de esa gran lucha que muchas mujeres han tenido que hay en cada uno de nosotros y me refiero a mujeres y mujeres esa decisión afecta a mí también en otras cosas es que de repente escucha que está en la lengua como esta pero pero es como como queramos que sea es un mundo de vista ¿no? y no voy a decir que que no he sufrido violencia represión muerte de mi pareja ni en la universidad durante la huelga estudiantil acusar me han acusado de ser guerrillera de solución del sistema y más pero aquí estoy y y creo que así debemos estar muchas tanto la resama de casa como la resa académica y más la decisión está en los años justo te escuché porque yo estaba hablando de ti ese día y o sea sí te entiendo pero de repente igual platicaba con unas compañeras y te decía que yo escucho igual que muchas personas que se dicen que no hay que victimizarnos y que van a ir a nosotros y digo bueno es que eso es hasta cierto punto obviar una estructura que sí nos oprime no nos ponen que si no nos oprimos y sí o sea si hay que echarle nada si lo que sea pero también creo que hay un y yo han manejado otras autoras hay un estereotipo de víctima o sea llamando yo víctima así como tú ahora reconoces que ha sufrido violencias o que te ha pasado violencias no sé qué tal o sea reconocer por ejemplo yo que yo sigo yo víctima de los víctimas ¿no? al igual que muchos hombres no quiero decir que eso no me hace menos estudiante menos académica investigadora luchadora activista y todas esas cosas o sea hay un estereotipo de la víctima que parece que anula todas las posibilidades así o sea reconocerte como víctima en cierto sentido es que estás reconociendo también un contexto legal al cual ir a tocar decir a mí me pasó esto necesito que me recibas estas cosas ¿no? necesito justicia pero no por eso te estás anulando en los sentidos ¿no? o sea yo también te voy a a ver quizás se salva regresando con la idea esta de de cómo podemos tomar en nuestras manos la idea de qué qué tipo qué tipo de vida merece ser vivida es una pregunta muy fuerte y nos convoca a repensar pues sustantivamente todo esto que estamos justamente hablando la justicia qué tipo de seguridad y cómo hacerlo en común en colectivo eso no quiere decir que todas estemos de acuerdo que todas hayamos pasado por lo mismo ahora a mí lo que me parece muy importante es sí pensar que sí podemos hablar entre todas o sea que sí podemos generar un lenguaje común y que eso es muy importante y también con ellos con los varones por supuesto que bueno hoy está todo eso también muy atravesado por todo lo que está pasando por las denuncias por y yo también creo que hay que discutir en mi tú y poder y reflexionarlo y pensar por qué pasa y cómo pasa y cómo retomar esto que es lo sustantivo qué tipo de justicia queremos cómo qué tipo de resarcimiento que va más allá de que las instituciones funcionen o sea que tiene que ver con nosotros entre nosotros entre nosotras y no quiero decir con esto que no sea importante el papel de las instituciones pues esa discusión mejor ni la abrimos porque nos quedamos aquí otras cuatro horas Marga ¿tienes energía todavía para unos minutos más? Sí, claro ahora que mencionaba a las chicas que trabajan con las personas de alta peligrosidad que piensan en la sanación corporal ¿hay algún documento o alguna fuente de información? Es un grupo que se llama La YACA ¿con doble? Con Y La YACA Al parecer es un grupo súper conocido yo la verdad la conocí ahí a la compañera y cuando nos contó lo que hacía pero no todas nos quedamos así como que fuerte ¿no? Yo conozco muchas Aida Hernández que creo que estuvo aquí ya trabaja pero trabaja con mujeres o sea acá el punto miren esto por ejemplo lo hizo Rita Cerato en su gran investigación de entrevista a los violadores ¿no? y lo hizo justamente para desdemonizar a esa figura del violador y llegó a una conclusión mucho más fuerte y tremenda ¿no? que es el mandato de violación como un mandato cultural que ustedes varones tienen ahí puesto y que tienen que ver qué hacer con eso aunque tenemos que ver qué hacen ustedes con eso porque eso es lo que ella descubre ¿no? hay un mandato cultural que se se vincula con la virilidad con la masculinidad ¿no? entonces este grupo de una manera de otra manera dice bueno estos que hicieron cosas horribles están heridos y hay que ir a sanarlos y eso es con acercamiento corporal tocarlos hacerlos sentir que son sujetos es muy fuerte ¿no? pero es y es una cosa que llevan haciendo ya desde hace un rato ahora lo que yo quiero señalar es que hay muchísimos grupos que están actuando sobre la sociedad y sobre los problemas de la sociedad de muchas maneras de múltiples maneras ¿no? entonces si 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 hacemos convergencias si nos escuchamos si nos conocemos pues vamos a poder generar un horizonte distinto tanto institucional como de significado es de ahí de donde va a venir o viene digamos algo que se instituya ¿no? yo digamos yo no pienso que vaya a poder venir de otra manera y bueno una pregunta ¿cuanto de las comunidades a la vez tienen alguna diferencia que quieren llegar a un acuerdo ¿qué tipo de dinámicas o si asambleístas procuran para actualizar su proceso de toma de decisiones ya que aquí ha pasado mucho que pasan 12 horas y se pelean hasta ¿quién va a pagar entonces ¿qué tipo de mecanismo utilizan más allá de o sea porque aquí hay muchas diferencias básicas teóricas me suenan mucho las discusiones que me echaron las compañeras de interfeministas son las discusiones entre los marxistas y los vistas de un lugar a otro pero pues sí o sea ¿cómo ellos evitan ese roce tan quizá las discusiones de de las comunidades son muy distintas a las nuestras son mucho más prácticas son son mucho más concretas entonces no se tienen que posicionar de tal o cual manera no tienen que argumentar no tienen que no tienen que decir hay que usar este concepto y este otro no o sea ¿cómo resolvemos esta familia mataron al señor? ¿qué hacemos? esta persona lo mató vamos a escuchar a la familia que quiere que dice ¿cómo hacemos justicia? y la justicia es también otra es también muy práctica entonces generalmente es pues ese que lo mató va a ser el trabajo que hacía para nosotros para nuestra familia en nuestra tierra ese que lo mató va a estar trabajando aquí supliendo a esa persona que mató hay acuerdo en eso en las dos partes lo hay se resuelve no hay acuerdo entonces con es muy práctico es muy concreto es esto pasó vamos a escuchar a los implicados es muy fuerte ¿no? porque tú tendrías ahí trabajando al lado tuyo al que asesinó a tu a un familiar tuyo pero no hay ese sentido punitivo y segregador de la persona que comete un un delito no lo hay o sea lo que hay es ¿cómo integramos de nuevo? entonces otra discusión es el trabajo ¿no? trabajo colectivo ¿cómo lo definimos? ¿cómo todas esas cosas se discuten? pero son muy concretas entonces sí se puede tardar mucho ¿eh? no quiero decir que se y si no hay acuerdo pues se vuelven a reunir mañana y mañana y mañana ¿no? porque además ahí efectivamente no se vota o sea esta idea de por consenso es cuando cuando ya todo el mundo dice ya estamos de acuerdo ya se llegó al acuerdo pero el acuerdo pasa por escuchar a los implicados en primer lugar entonces bueno no sé por ejemplo ¿cómo discutieron levantarse en armas? quién sabe ¿no? ¿qué fue lo que ya dijeron ellos lo dicen de una manera quizá retórica ¿no? pues no estábamos muriendo de todas maneras pues más valía morir peleando ¿no? sí son muy prácticos en ese sentido nosotros ¿no? ¿no? si podemos dar más vueltas esperamos ¿no? y si podemos acomodarlo de otra manera pues sí ¿no? y cada quien y los grupos y digamos la cosa asamblearia sí es muy distinta no es no es ni mayor ideal ni no es lo que yo puedo decir hay un libro de Paulina Fernández Cristiel que se ha pasado allá creo que unos 14 años que todo es sobre la justicia y que documenta muy bien eso que te inquieta a ti ¿no? ¿cómo se deciden las cosas en relación a la justicia? ¿es Paulina Fernández Cristiel Cristiel Paulina es un libro de así sí les recomiendo que se acerquen más a pues a la experiencia zapatista que ahí está es muy accesible ahí están los documentos hay videos o sea pueden ir no consideren yo pienso que ha habido una movida fuerte en relación a que el zapatismo ya pasó aquello ya quién sabe dónde quedó porque como no es noticia y como Marcos ya Marcos fue el rockstar del zapatismo y cuando Marcos se baja de ahí porque sí se bajó y dijo yo ya no ya no hubo noticia ¿no? y entonces pues no sale la palabra de Moisés no se no se publicita tanto lo que hacen lo que han seguido haciendo ¿cuántos de ustedes fueron a la escuelita zapatista? a la de Pedro no a la de Chávez ¿de verdad? no porque bueno porque luego se empezó a replicar pero ustedes sí saben que hubo una escuelita generación 1 y generación 2 o sea 1 y 2 bueno gustaron los libros porque ¿qué pasa? que los compañeros y las compañeras han sistematizado su experiencia la han escrito entonces ellos tienen unos libritos uno se llama ¿qué es la libertad para los zapatistas? esos están en línea los pueden bajar están producidos a varios idiomas o sea la experiencia zapatista porque ustedes no lo han creado es internacional sí sería una pena que la perdiéramos aquí en México que la dejáramos ir ahí están los materiales entonces ¿cómo era la escuelita? pues te recibían tú te ibas ¿no? ¿cuántos de ustedes han estado en una comunidad indígena? bueno eso ya ok muchos no ¿verdad? ¿cuántos no han estado en una comunidad indígena? bueno imagínense que ustedes que no han estado nunca se van a la escuelita se enrolan y entonces lo recibían si eras mujer te recibía una mujer podía ser más más chica de tu edad o mayor y ella era tu botán tu cuidadora tu guardiana ¿no? ella que iba a ser tu botán se iba contigo a una comunidad y tú vivías una semana en una con una familia lo que era bien interesante era que esa mujer indígena que era tu guardiana quizá era la primera vez que salía de su comunidad y se iba contigo a una comunidad aledaña ¿no? o lejecitos a lo mejor ni siquiera de la misma lengua pero ella era la que te iba a cuidar a ti y iban a estar como estuvieron en la casa de X ¿no? en la comida y ahí tú ibas a leer los libros y te ibas a reunir con la familia y con tu guardiana a discutir lo que decían los libros y al final de esa semana pues ya te iban te hacían siempre hacen fiestas entonces hacían una fiesta para despedirte y ya te ibas ¿no? muchos colegas de ustedes pasaron por esa experiencia muchas generaciones porque no solo iban gente joven sino por ejemplo yo me topé con una chica de aquí de filosofía que iba con su mamá y la mamá iba porque le daba terror que la chica se fuera sola ¿no? dijo no yo me voy contigo bueno pero lo que acabó más zapatista que la hija fue la mamá ¿no? o sea regresó diciendo es que es que yo los veía pues como me lo pintaban en la tele que eran unos cuates que traían un coletote y que alguien les pagaba y que y no son comunidades son pueblos que están haciendo su propia historia ¿qué significa eso? entonces como nosotros en nuestra escala y en nuestro tamaño y en nuestro territorio que habitamos que para empezar es esta UNAM o sea que no solo estamos aquí de paso o si estamos de paso deberíamos también de construirla ¿no? de cuidarla de preservarla de interactuar ¿es eso un proceso de descolonización? yo creo que sí ¿por qué? porque es un proceso que vuelve a plantear lo colectivo en el centro lo que nos es común ¿no? lo que sí quisiéramos que siguiera para los otros para los que vienen ¿no? yo creo que eso es lo que está eso es muy fuerte en el zapatismo esa idea que es difícil para nosotros de de larga duración ¿no? de que lo que hacemos hoy tiene consecuencias no para mañana ¿eh? para dentro de 10 años para dentro de 20 años o sea si hoy escuchamos la lucha contra los megaproyectos es injusto plantearla como una lucha o sea como decir es que a ellos no les conviene ¿no? hay un cierto particularismo que se pone ahí ¿no? es que es que ellos no quieren y pues ellos son los del territorio pero en realidad lo que nos están diciendo es que no nos conviene a nadie esos megaproyectos no nos conviene a nadie porque ¿cuál es el futuro? ¿qué generan? ahí es donde hay una conexión muy interesante entre una conciencia digamos mucho más global de necesidad de transformación y una conciencia de preservación por parte de los pueblos ¿sí me explico? Margarita, mil gracias muchas gracias 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 gracias